hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a Dangan Rampa B3 estamos terminando de revisar los laboratorios del capítulo 2 de todos los estudiantes y ahorita lo que vamos a hacer es encontramos una lámpara que se llamó Angie entonces vamos a tratar de bueno nos pidió que fuéramos al gimnasio entonces vamos a ver qué ocurre o que necesitamos entonces vamos al gimnasio para acá y vamos a ver qué encontramos todo el mundo venga para acá estamos todos aquí bien bajemos nuestras cabezas y rezamos por aquí es una molestia sabes solo dinos qué dejo nos quieras ok entonces vean esto esto es una linterna muy peculiar entonces qué pasa con ella no sé qué es tampoco la inspeccioné muy bien pero al final no pude saber por qué para qué era no pudiste entonces le pedí ayuda a alguien no quiere decir si algo te tiene preocupado solo déjale saber aunque Monokuma se encargue de ir si no sabes algo les diré si necesitan ayuda les ayudaré si no les gusta algo lo arreglaré entonces no lo eliminen por favor no me no me tiren a la basura muy malo con una mujer actual sabes eso de experiencia personal mira Monokuma ¿para qué es esta linterna? es una linterna de flashback una linterna no da luz en la oscuridad da linterna da luz a sus memórias perdidas parece que están muy preocupados de que no puedan recordar cómo brindan a esta escuela pero si usar la luz de la linterna o la luz de las memorias pueden recordar todo con esta luz entonces ¿es tu culpa que no podemos recordar por qué nos secuestraron? ¿qué nos hiciste y cómo pudiste robar nuestra memoria? tal vez si utilizan la luz de las memorias tuvieran la capacidad para recordar no puedo creerlo no hay forma de que esta linterna pueda recuperar nuestras memorias me imagino que hay muchos que dicen que no se puede y hay muchos escépticos cuando el teléfono también se inventó para su información la luz de las memorias puede tratar varios síntomas de la pérdida de memoria la luz que emite estimula el ganglio basal y el hipocálamo no solo eso pero físicamente ya me di cuenta que es muy aburrido explicarles así que trabaja como es no vayas sin decirnos o explicarnos una oración entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué debemos hacer? quiere decir ¿deberemos usar o no usar la linterna? no hay forma, me reuso, huele muy raro Gonta no puede creer que una linterna puede traer de vuelta la memoria bueno, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sepa de máquinas? tenemos alimentado Ultimey aquí, ¿no? son un montón de tontos Ultimey, no hay forma que esta cosa pueda tratar de amnesia aún así, esto exactamente no son circunstancias normales entonces en alguna forma de ver esto tan raro como lo que está pasando el sentido común no tiene lugar aquí entonces lo que quiero decir es que esas cosas que no realizan las cosas que vienen de la película de Men in Black ¿por qué estás hablando de una película? ¿esta es la vida real? tienes razón, lo siento no creo que vamos a hacerlo, tengo miedo y ¿qué tal si causa efectos espumbarios? no, me preocupa que afectara mi mágica ¿todo el mundo ha hablado? si estamos de acuerdo, también estoy de acuerdo con ella entonces, ¿qué te parece Suichi? no has dicho nada ok, entonces está decidido, usémosla ¿eh? ¿quién decidió eso? todos estábamos diciendo que peligroso era ay, son demasiado precavidos, digo, entiendo por qué, pero estamos en una situación tan rara después de todo pero no podemos ganar solamente corriendo todo el tiempo ¿qué? si quieren ganar, tenemos que ser un poco atendidos de vez en cuando no podemos enfrentar el peligro si no hay forma de derrotar a Monokuma si no podemos enfrentar el peligro ajá, el wey, no se parece, no eres demasiado confidente pero no tienes idea cómo vamos a ganar, ¿cierto? bueno, no tengo idea, pero aún así si quieren ganar, debemos de hacer, ponernos firmes en algún lugar y, o nunca se pondrán, o nunca podremos ver salir espérate si corremos, nuestros niños crecerán como el tipo de personas que corren de las cosas como estas ¿de qué estás hablando? si quieren seguir corriendo, vayan, no los voy a detener o los culparé ok, bueno, vámonos ¿qué pasa todo el mundo? ¿por qué no nos estamos haciendo? eh, yo me quedo después de escuchar el discurso este degenerado correr solamente me gusta estar bien en Gota también se quiere quedar es lo que haría un caballero eh, eh, es lo que deberán abrir a un caballero estoy de acuerdo con Kaito nuestra pérdida está 100% asegurada a menos que pongamos, nos quedemos o intentemos solucionar un problema así es como me siento muy en el fondo solamente un ligero pensamiento ah, lo escuchaste en tu fantasma estoy muy seguro que los robots no tienen fantasmas déjame en paz eh, me quedaré también sospecho que podemos observar algo que sea muy interesante si cualquier cosa me pasa a mí me, me tendrán que rogarle a mis fanáticos al mundo y a la humanidad por la piedad eh, entonces, ¿qué vas a hacer, Suichi? eh, también me quedaré ok eh, me quedaré también ¿qué pasa si casa algún tipo de efecto secundaria? eso no es un buen problema parece que todo el mundo está de acuerdo con Kaito muy bien también estaré de acuerdo eh, ahora estaré bien decidido hágalo ok, voy a prenderlo sí, por favor eh, Kodik el momento que Angie eh, presionó el switch de encendido de la lámpara el mundo se transformó what? ah, what? una luz eh, no un rayo en mi mente se rompió rompó mi conciencia como un cuchillo como un video en velocidad alta las escenas se movieron a través del fondo de mi cabeza cuando las piezas de mi psyche de mi mente se pusieron juntas de nuevo uy, está muy pálido ya recuerdo recuerdo ya estaba corriendo había estado corriendo todo este tiempo todo este tiempo de la casa ultimate todos nosotros que teníamos talentos últimos nos estaban cazando no era seguro en ningún lugar eventualmente no tenían lugar donde seguir corriendo estaba encerrado y para escapar de la casa ultimate me deshice mi talento ultimate para vivir como un chico normal de preparator al borrar mi talento y mis memorias no podía tener una razón para que me pudieran cazar si no hacía eso hubiera sido capturado y hubiera tenido un destino peor que la muerte y entonces escogí escogí poner a prueba una tecnología que se desarrolló en una instancia en particular tecnología que solo podía poner mis memorias a dormir a controlar mis ondas cerebrales usé todo eso para invertir y todas las memorias relacionadas con mi talento si recuerdo recuerdo todo ahora para escapar en la cacería ultimate borrar mi propia memoria que dijiste cacería ultimate usted también entonces no fue no fui la única que estaba siendo perseguida en la cacería ultimate si no fuiste la única yo no estábamos todos nos estaban persiguiendo nos miramos unos a los otros y todos tenemos la misma expresión de shock lo que dijo kirumi fue cierto todos somos iguales todos estábamos corriendo y escapando la cacería ultimate todos los que estamos aquí estábamos siendo perseguidos por la cacería ultimate que quiere decir eso o esperen alguien me puede decir que es eso no puedo recordarlo que es la cacería ultimate como puedes olvidar algo tan importante ok chicos la cacería ultimate es que era no puedo recordarla yo tampoco puedo de repente me di cuenta no puedo recordar cualquier detalle importante de la cacería ultimate no hay forma tampoco lo puedo recordar solamente puedo recordar que me perseguía no puedo recordar nada más si no importa que tan todo lo intentes no puedo recordarlo no quiero vivir quiero morir con todos los demás que fue eso quiero morir con todos los demás recuerdo haber dicho eso pero porque lo dije no hay forma tampoco puedo recordar esto se siente muy horrible como como cuando vas a bañar no puedes tener si no puedo recordarlo deberemos poder encontrar información acerca de ello qué quieres decir si todos estamos corriendo de la cacería ultimate entonces por qué estamos cerrados aquí por qué puede ser la razón que fuimos atrapados por la cacería ultimate atrapados en la cacería ultimate quiere decir que tratamos de escapar al guardar nuestras memorias pero aún así nos encontraron y subsecuentemente nos capturaron como parte de esta cacería ultimate entonces este juego es si puede ser el trabajo de la cacería ultimate si es eso entonces estoy más preocupado de la cacería ultimate pero qué decepcionante nadie puede recordar nada qué qué triste tristeza deja de reírte acerca de esto tu pequeña demonía parece que perderlo a él fue un impacto mucho mayor de lo que habíamos esperado él trataron parecía que sabía más de lo que nos quiso decir tengo una pregunta esto puede sonar un poco raro pero algo nos recuerda el término que sería ultimate valio a mí me acordó creo que sí dijo algo como eso nuestro hombre misterioso de modales pequeños dijo eso pero porque solamente rantaro recordaba la cacería ultimate no hay punto no hay razón para discutirlo ahora después de todo ya está muerto si podemos desear escuchar sus palabras podría dar una no sé qué si para ustedes para eso no tragas cosas raras como eso y porque están sacando todo de esa manera ahora sí la muerte puede ser muy falta de corazón lo dice la fuente de toda la maldad parece que ustedes chicos recuperan sus memorias ¿qué está pasando tú oso tonto que es esta cacería ultimate que no tiene sentido parece que sus memorias selladas son más aversivas de lo que pueden ser solamente un uso de la luz flashback o luz de memoria no fue suficiente para recuperar todas sus memorias es un mentiroso terrible totalmente sabés que iba a pasar eso ¿qué es la conexión que tenemos con la cacería ultimate? no puedo revelar eso de cualquier forma no importa cuál sea mi identidad real mi objetivo es claro y eso es para hacer que ustedes participen en este juego ese es mi último deseo el juego siempre regresa a eso ¿qué? ¿el juego? nunca haría eso nunca más tenemos que trabajar todos juntos si cooperamos haremos o podremos salir aquí todos juntos como lo dijo una cierta persona KM pero quiero que creo que cooperar me parece cooperar con todos ustedes me parece la acción más lógica que deberíamos tomar ah ahí estoy roncando ¿por qué salgo bien? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? hey koichi ¿estás teniendo mucha conversación seria aquí? ¿y está escrito en algún lado que tengo que tomar las conversaciones serias de manera seria? yo he adaptado una edad tan inmadura hey soy un adolescente soy inmaduro no se están olvidando que tengo que actuar como su edad pero no tengo una edad biológica no te preocupes Kibo solamente estoy hablando a los humanos entonces ¿de qué estamos hablando? algo acerca de trabajar juntos para escapar ¿cierto? entonces estabas escuchando tu generador ¿no? no tenemos que trabajar todos juntos solamente preguntamos cómo podemos salir si le preguntamos a Monokuma dirá que la única forma de salir es que no no vamos a preguntarle a Monokuma vamos a preguntarle a la mente maestra que está entre nosotros ¿qué? ya te estás volviendo muy viejo pensamos o hemos llegado a la conclusión que no había mente maestra ah sí lo hicimos ¿no? si tratamos de sacar la mente maestra de nuevo solamente repetiríamos los errores de KB ah deja de estar molestando ¿eh? ¿pienes que estoy molestando? ah de verdad no lo ves estoy tratando de ser o pasar que todo el mundo pueda pasar por esto si sigues diciendo cosas que nos suban los espíritus como trabajar juntos y cooperar entonces podrías esperar para recibir una venganza muy dura ¿no te parece? ¿qué estás sugiriendo? ok eso es suficiente voy a golpear ¿me va a golpear? tengo que correr aquí Kokichi dijo su discurso y después salió corriendo lo más rápido que pudo en el cuarto es muy rápido chico tan extraño solamente provoca a la gente y nunca dice nada desde el fondo del corazón siempre está molestando y haciendo burlándose a los demás que están alrededor ¿cómo puede ser cosas tan poco sensibles cuando estamos tratando tan duro de sobrevivir? parece que no quiere sobrevivir parece que no es tan diferente que yo ¿qué? sí no puedo no sobrevivir hasta el final ups yo mamá ¿eh? ¿no puedes sobrevivir? ¿qué quise decir eso? ¿ha mencionado eso? que no tiene razón para vivir ¿no tiene razón para vivir? pobre Roma parece que tiene un pasado más trágico de lo que podemos empezar a imaginar sí pero si él es el tenista profesional no debería estar diciendo cosas tan tristes tal vez deberemos tener una comida muy relajante todos por favor pueden decirme sus comidas favoritas y bebidas ¿vas a preparar algo? Kirumi eres como la mamá perfecta después que terminamos la comida Kirumi nos profesó decidimos irnos a nuestros cuartos cuarto ok 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 de cualquier forma ¿qué es esta casareta? todavía me está molestando ¿y por qué se aclantaron sabía? supongo que no podría haber nada de esto pensando por mí mismo tiempo de reacción tome muy tiempo ahora vamos a pensar de un plan bueno aquí vamos a dejar esto para poder hacer más cosas y continuemos en la siguiente entrega cuídense mucho hasta luego